Demasiado poco para ti era mi vida Ave vagabunda caerás un rato herida Los pobres valemos lo que tú en la vida No vengas presumiéndome si ya te sé perdida Los pobres valemos lo que tú en la vida No vengas presumiéndome si ya te sé perdida Trajecitos de celda te darán por cada herida Pero yo más que eso te ofrecí toda mi vida Trajecitos de celda te darán por cada herida Pero yo más que eso te ofrecí toda mi vida Yo no quiero que mañana me sonrías Búscate otro que no sea tu intención No estás bien en sociedad la que querías O es que acaso no supiste lo que son Los pobres valemos por el sentimiento Lo demás es basura que se oculta en perfume Los pobres valemos por el sentimiento Lo demás es basura que se oculta en perfume Los pobres valemos por el sentimiento Los pobres valemos por el sentimiento Lo demás es basura que se oculta en perfume Los pobres valemos por el sentimiento Lo demás es basura que se oculta en perfume